Cuando queráis. Señor Celades, Jordi Gosalvez, Onda Cero. Jugando con esta intensidad, el Valencia está totalmente capacitado para ganar el Amsterdam. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que ha sido increíble. Yo creo que todo el mundo se ha pasado muy bien. Porque, bueno, lo hemos hablado otras veces. Estos jugadores no se rinden nunca. Y a pesar de las adversidades, de cómo estamos con tantos jugadores de baja y jugadores jugando muchos minutos, más de lo que quisiéramos, repitiendo demasiadas alineaciones cada tres días. Y los jugadores han mostrado un esfuerzo increíble. Bueno, es de esos días que uno como entrenador se siente muy orgulloso de los jugadores. Porque no hoy, porque anteriormente ya ha pasado. Estos jugadores, lo hemos dicho otras veces, no se rinden nunca. Y hoy ha sido un ejemplo grande de su madurez, de su personalidad. Mister, buenas noches. Noel Rodial, a 99.9 Valencia Radio. Como has dicho, este equipo no se rinde nunca. Partido contra el Ajax, el equipo mereció más. No pudo, estuvo casi. El partido en Lille también no pudo, estuvo casi. Hoy no pudo, estuvo casi. ¿Qué es lo que le ocurre al equipo que no consigue la victoria? Así que es cierto que los rivales son muy grandes, pero el equipo está haciendo muy buenos partidos. ¿Cuál crees tú que es el detonante? ¿Mala fortuna? No, bueno, yo creo que mala fortuna puede ser una vez, cuando se repite. No lo achacamos a eso. Yo creo que, como bien dices tú, hay que valorar los rivales. El día del Ajax, respondiendo a tu pregunta, se jugó muy bien la primera parte, creo yo. Y nos llevamos a un resultado muy duro. Y hoy, bueno, yo creo que la diferencia ha sido dentro de que ha sido un partido muy abierto, que los dos equipos han tenido muchas ocasiones. Creo que hemos tenido ocasiones algo más claras nosotros, además del penalti, ocasiones casi debajo de la portería. Y como la basina también de Rodri. Bueno, yo creo que ha sido muy clara, en definitiva, que yo creo que ha sido un poco la clave, respondiendo a lo que me dices. Yo creo que la clave ha estado en que no hemos tenido esa capacidad para finalizar esas jugadas tan claras. Y de ahí el resultado. Míster, así al fons. Manolo Montal, CB Radio en Directe. Dos preguntas muy rápidas. La primera, el seu equipo y vuestro no han perdido contra el rival del Bombo 1 en el seu grupo de Champions. Es el punto de partida para decirle a la equipo, no es fácil, pero lo tenéis en la vuestra mano. En la última jornada, en la primera vuelta de los tres últimos Champions, el Valencia arriba en la posibilidad de poder dependir de ellos mismos para pasar a Butens. Y la segunda, parte de guerra. ¿Cómo han acabado Gaya, que le han visto que se ha quedado sin aire? ¿Cómo ha acabado Jaume Costa? ¿Cómo ha acabado Garaico, que le han que vinieron tocadas? Gracias. ¿Podemos hablar en catalán? Sí, pues te respondo en castellano, ¿vale? En cuanto al parte, pues sí, ya habéis visto Gaya, cómo ha entrado al vestuario. Bueno, es un poco la señal de lo que ha pasado en el campo, de cómo esos jugadores se han vaciado esa entrada de José en el vestuario. Los demás han acabado cansados, Jaume ha acabado con un problema también. Los demás han acabado cansados y en las próximas horas iremos valorando las diferentes situaciones individuales que tenemos, porque no te puedo dar demasiada información dentro del cansancio que tienen, ¿no? Yo no creo que va más allá de eso, pero la realidad es que tenemos un partido el sábado, que es muy poquito tiempo para recuperarse y, bueno, mañana por la mañana haremos una valoración un poco de cómo está todo el mundo. Y en cuanto a la primera pregunta, pues sí que es cierto que ganamos en Stamford Bridge. Yo creo que hoy, vuelvo a repetir, dentro de que ha sido un partido muy abierto, muchas ocasiones por los equipos, yo creo que si alguien ha merecido ganar hemos sido nosotros. Destacaría la ambición de los jugadores del equipo, con el empate, con el 2-2, no nos ha parecido suficiente. Hemos querido ir a ganar el partido, a pesar de que la situación, en caso de ganarse la ya no tiene nada que ver, de ir a ganar como tal o de ir a ganar por cuatro goles, ¿no? O más de tres goles, ¿no? En caso de derrota. Hemos querido ir a ganar el partido, hemos querido ir a clasificarnos directamente. Y bueno, yo creo que el esfuerzo ha sido muy grande y, bueno, pues eso, vuelvo a repetir, muy orgulloso de los jugadores. Mister, aquí al fondo, buenas noches, Adrián Rubio de la cadena SER. Hablaba usted de estar orgulloso del equipo por lo que hemos visto hoy aquí en el estadio de Mestalla y es complicado antes en el fútbol hablar de victoria moral. Pero la sensación que tiene usted y la que ha percibido en el vestuario después de acabar el partido es de una victoria moral, pese al empate final a la 2 en el marcador. Eso una, y muy rápida la segunda, y tal vez lo que también le sabe mal a mí personalmente y supongo que a más compañeros y a mucha gente en la grada, es que hace cuatro días no se vio esta intensidad, no se vio esta actitud. Las ocasiones pueden variar de un partido a otro, pero ¿por qué cuesta tanto que el equipo mantenga una imagen más estable o de forma más continuada en este aspecto? Gracias. Bueno, yo creo, a la última pregunta, yo creo que mi opinión, y estoy completamente seguro de ello, yo nunca he achacado falta de actitud, nunca he visto falta de actitud en los jugadores. Podrán ser las cosas mejor o peor, pero nunca he visto falta de actitud, de verdad te lo digo. El otro día, hace cuatro días, supongo que te refieres al partido del Betis, yo no creo que hubiese falta de actitud, yo creo que nos ganaron por una jugada en el último segundo del partido, un balón parado, pero no por falta de actitud, así lo veo yo. Y la primera, pues la sensación del vestuario no es de alegría, no es de alegría ni de victoria moral. La sensación del vestuario es de que hemos perdido una oportunidad muy buena para poder pasar a la siguiente fase. Cuando unos jugadores hacen un esfuerzo tan grande como el que han hecho hoy, uno llega al vestuario y no puede ni hablar casi. Entonces, ahora mismo vamos a dejar que los jugadores se recuperen, descansen, se alimenten bien y mañana, bueno, haremos un poco más de balance con ellos. Aquí al fondo, sí, en Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva en directo. Sobre esa última reflexión que ha hecho usted, le quería preguntar yo, mañana cuando vea el vídeo, cuando tenga oportunidad de ver el vídeo y repasar el partido, usted, ¿qué va a valorar más? ¿Lo positivo que se ha hecho hoy dentro del terreno del juego con la sensación y sobre todo con lo que rodea al fútbol o con esa sensación que se le puede haber quedado a algún aficionado, a algún jugador, incluso a usted mismo, de que el Chelsea hoy se ha ido vivo de aquí de Mestalla? Sí, yo creo que no debe faltar el vídeo para eso. Tenemos esa sensación ahora de que hemos merecido más, no solamente por el esfuerzo de los jugadores, porque los del Chelsea también hacen esfuerzo, sino por las ocasiones tan claras que hemos tenido. Bueno, ha habido momentos del partido que yo creo que han sido claves para el devenir final, como ese empate tan pronto que hemos recibido, como ese segundo gol, que bueno, con ese bar, con esa incertidumbre que te causa durante tanto tiempo esa revisión y cuando se decanta de manera negativa para ti, pues es un golpe siempre. Pero aún así los jugadores se han repuesto, vuelvo a repetir, hemos conseguido empatar, hemos tomado muchos riesgos porque queríamos ganar y no hemos podido hacer, no hemos podido hacer al final, pero bueno, esa falta de finalización que le comentaba a tu compañero, yo creo que eso es lo que nos ha gastado para poder ganar. Mister, buenas noches. Carlos García, 97.7 en directo del partido de Super. Hablando de la falta de gol, ¿cómo se puede recuperar el olfato goleador de un hombre como Rodrigo Moreno que tanto necesita el equipo? Si hay alguna solución futbolística, porque está absolutamente negado de cara al gol, ¿cómo se le puede recuperar? Porque hoy se le ha visto absolutamente negado de cara a portería. No, bueno, no es una cosa, está claro que nos gustaría que todo el mundo marcase más goles, no solamente Rodrigo, todos los jugadores, pero no, la verdad que no es una cosa que nos preocupe. Rodrigo nos da otras muchas cosas, es un jugador de primer nivel y no, de verdad que no es una cosa que ahora mismo nos preocupe. Los goles seguro que cuando un jugador tiene ese nivel, tiene esa calidad, tiene ese compromiso, el trabajo que tiene todos los días, los goles seguro que llegarán. Aquí Albert, José Luis Sánchez a Punt Media. Decías ayer en la previa que el partido era para salir a ganarlo, pero había que ver por dónde te llevaba para, sobre todo en los instantes finales, tomar ciertas decisiones. Un gol del Chelsea en los minutos finales habría dejado Valencia casi con un pie y medio fuera de los octavos de final. ¿Era el final de partido que usted buscaba, el que se ha dado, o ha sido un poco fruto de la emoción de Mestalla, de los jugadores yendo a por la victoria en la que ha llevado a este final loco que estaba Valencia en el filo de la navaja? No, hombre, no era el final que nos hubiese gustado llegar al final con ventaja y no tener que pasar esos apuros. Pero ayer hablábamos de esa circunstancia y yo destacaría la ambición que ha tenido el equipo, que no, vuelvo a repetir, no nos hemos conformado con el 2-2, hemos asumido muchos riesgos jugando con tan gran equipo, pero los hemos tenido para ganar y nos vamos con la sensación, pues eso, de que hemos perdido la oportunidad. Sí, Albert, bona nit. Yo quería preguntarle por qué Gallá ha acabado extrema-esquerra en los últimos minutos. Ha sido una orden seua o es que ha sido un improvisado por el propio jugador por las ganas de ganar el partido? Bueno, yo creo que con el cambio, hemos modificado un poco el esquema de juego. Al jugar Kanji en esa posición que juega más por dentro, no tenemos esa amplitud por ahí. Al jugar Gameiro, que no es un extremo, que le buscábamos, le requeríamos más para llegar a salaria, para diagonales con llegar a salaria desde el segundo, desde lo contrario. Entonces, bueno, José tenía también esa misión de poder jugar más profundo y más amplio, y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Yo creo que destacaría también el partido que ha hecho José Gallá. Hola, míster. Aquí, Quique Mateo, en directo para Minuto y Marcador. ¿Y ahora qué? Es decir, si no gana el Lille al Ayas, cosa que no se está produciendo en este momento, llega la última jornada del Valencia con obligación de sacar el partido fuera de casa, cómo valora lo que viene ahora, viendo este empate, que parece bueno porque ibas 1-2, y que viéndola de Rodrigo en el último instante parece malo. Y luego, te pregunto por el compromiso. A ver, este equipo hablas muchas veces del compromiso del equipo... Te respondo esta primero y luego después la otra. Venga, me parece bien. Que son muy largas y no se me... Venga, venga, te has razón. Ya no me acuerdo. Y ahora en Ámsterdam, ¿qué? Bueno, sí. Ahora en Ámsterdam, pues mira, yo creo que llegar a la última jornada, dependiendo de uno mismo, no está mal. No está mal. Las situaciones difíciles es cuando no dependes de ti, necesitas ganar y esperar. Bueno, vamos a jugar con otro equipo muy, muy bueno, pero como el Chelsea, como el Chelsea hoy. Son equipos de máximo nivel y, bueno, iremos allí con la ilusión y con la ambición de poder ganar. No nos vale otra, pero bueno, ahora mismo todavía falta tiempo para pensar en eso, a ver cómo llegamos ese día, ese partido, con los jugadores que tenemos y en la situación que estamos. Pero bueno, lo que está clave es que no nos cabe otra que ganar siempre y cuando acabe el partido del Ligue contra el Ajax de esta manera. Y hablas muchas veces del compromiso del equipo que nunca se deja ir en los partidos cuando va abajo y lo intenta hasta el final. Me gustaría preguntarte al hilo de eso, ¿cómo valoras, porque no lo sabíamos en la rueda de prensa previa, no pudimos hablar de ello, el compromiso de Garay que cogió un avión, se fue a Gijón para que le infiltrara el doctor porque sí o sí quería jugar, cuando no le infiltran es porque no está bien y ya sabemos lo que significa los días posteriores a una infiltración de un jugador del que hablamos durante muchas semanas de si quiere renovar, de si no va a renovar, de si va a seguir, de si no va a seguir. Y lo que ha demostrado evidentemente es el compromiso que tiene contigo como entrenador y con su club, porque arriesga su físico para el partido decisivo. Sí, claro que lo valoramos, lo valoramos mucho. Pero bueno, eso ha sido un ejemplo, hay otras situaciones de otros jugadores que juegan con dolores o con molestias, o todo el mundo quiere jugar y más partidos como el de esta noche, esto no solo quiere perder nadie, pero sin duda que el esfuerzo que ha hecho Garay ha sido muy grande y lo valoramos de muy buena manera. Buenas noches, Míster, Fernando Hernández para Danja. Viendo las ocasiones que ha tenido su equipo, las dos de Rodrigo, el penalti de Parejo, las dos de Masi Gómez, ¿cree que el empate es justo? Bueno, no sé si es justo o no, porque al final lo de la justicia en el fútbol, pero la realidad es que mi opinión es que hemos podido ganar, hemos tenido, vuelvo a repetir, ha sido un partido muy abierto, donde los dos equipos han tenido muchas ocasiones, pero creo que hemos tenido nosotros ocasiones más claras, además de bastantes, ocasiones más claras, como esas que comentabas, el penalti, las ocasiones de Rodrigo, de Maxi, bueno, y sobre todo por esa sensación final, ¿no?, donde hemos podido matar el partido, bueno, no lo hemos hecho y, bueno, pero al final nos tocará jugarnos el último día. Hola, Yurizotov de Rusia, ¿Denis Chereshev todavía no puede jugar? ¿Hay información... Perdón, no te he entendido. ¿Denis Chereshev no puede jugar? ¿Hay información cuando él volverá? Sí, Denis Chereshev sigue de baja y no te puedo dar un día exacto, pero está evolucionando bien, va mejor, y, bueno, poco a poco se irá incorporando a los entrenamientos. Sí, ¿se hemos vuelto a preguntar ahí al fondo? Sí, mister, no, mientras al fondo, bueno, no lo he contado. Ayer le preguntaba, por el tema de l'equilibrio, ¿es probablemente algún de los puntos a revisar del partido, que en ocasiones el Valencia ha tenido una actitud más contemplativa con el ataque del rival? Gracias. Bueno, creo que hemos hecho en la primera parte, donde estaba todo más equilibrado, creo que, excepto esos últimos minutos, que sí que es cierto que nos han metido muy cerca del área, a partir del gol, que nos ha dejado un poco tocados, ese empate tan temprano después de nuestro gol de adelantarnos, pero hasta ese momento creo que habíamos hecho un partido muy bueno, tanto defensivamente como ofensivamente, sabiendo las cualidades del rival, intentando hacerles daño en las situaciones que creíamos que podían tener más problemas. Y luego sí que es cierto que con el partido más abierto, con el 2-1, hemos intentado llegar al área contraria lo más rápidamente posible, de la mejor manera. Hemos conseguido empatar, hemos tenido ocasiones para poder ganar, pero yo creo que hay dos situaciones distintas. Cuando vamos por debajo del marcador, una situación como la de hoy, que queríamos ganar, y que se ha abierto mucho más el partido, y que sí que es cierto que ya no hemos tenido tanto equilibrio ataque-defensa, y la situación anterior con el partido parejo. Son situaciones distintas. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.